Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Voces de la Comunidad Por Amor Fati MX, este es un programa dedicado a darle espacio a las anécdotas, relatos e historias que nos comparten en nuestras redes. Muchísimas gracias a toda la comunidad Fati. El día de hoy estaremos hablando sobre qué artistas creen que no estén cooptados y por qué. O también los artistas que saben que están completamente cooptados, ¿no? Pero bueno, sí, ¿qué artistas creen que no estén cooptados y por qué? Pero antes de dar inicio a este episodio, como siempre queremos recordarle a nuestra queridísima comunidad que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora, denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como Amor Fati MX, toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en ese programa que es Voces de la Comunidad y también para compartir cualquier tema que sea de su interés. Si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo, algún aporte económico, le agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía SuperTanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hasta este momento. Muchas gracias. Comenzamos. Amigo. Hermano. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Ya me voy cayendo de sueño. Sí, está cansada la vida. Me levanté muy, muy temprano y me dormí muy tarde. Está bien, pero bueno, basta de la victimización. Vamos a... No, ¿qué? Déjame ser víctima. Déjame ser víctima. No es cierto, no es cierto, es broma, es broma. Pues vamos a darle, vamos a darle que... Venga, la pregunta fue, ¿cuáles son los que consideran ustedes que están cooptados? Y comenta nuestro amigo Silacatzin Ra. Silacatzin Ra. Comencemos con esto. Bueno, sabemos que muchos de nuestros artistas están cooptadísimos hasta por los codos, pero aquí nos dice... A ver, ¿quiénes no están cooptados? ¿Verdad? ¿Quiénes no están cooptados? No. Sí, ¿quiénes no están cooptados? Bueno, aquí dice Silacatzin Ra. Un saludo, gracias por tu comentario, hermano. Abrazote, amigo. Dice, el tío Cancerbero. Lo desvivieron por tirarle al gobierno venezolano y tratar de despertar conciencias. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencia, Cancerbero. Misteriosamente se autosuicidó a sí mismo. Bueno, ese es un poco redundante. Es que así lo digo. Bueno, misteriosamente se autosuicidó a sí mismo lanzándose desde un séptimo piso. En el momento que lo hizo, las cámaras dejaron de funcionar. La oficialidad dice que sufría de esquizofrenia. Ja, ingenuos. En una entrevista mencionó, ¿por qué a los poderosos les gusta más el reggaetón? Porque los molesta menos, aunque admita lo contrario. Porque para ellos es más fácil tener a la gente bailando distraídos. Entonces me gusta, me gusta meter el dedo en la llaga. Me gusta decir lo que la gente no se atreve a decir. Me gusta tocar esos temas que molestan a los poderosos. Y que esos temas casi nunca son bailados. Está bien. Pues yo no sé, habría que estudiar a Cancerbero. Muchos le elogian como un verdadero artista antiélites. Es que sus canciones sí están chidas. Sí, la neta sí. La verdad es que no me ha dado el tiempo de escucharlo ni estudiarlo. Pero estaría bien. No tengo comentarios al respecto de Cancerbero porque bueno, o sea, las únicas referencias que tengo es lo que dice la gente. Y la verdad es que todo lo que escuchas es que ese compa sí le daba duro a a los poderosos. Sí, pareciera ser que se hiciera un atentado. Sí puede ser. Porque llegó al cuarto del hotel y encontró a su esposa con su mejor amigo. Y se supone que el vato acuchilló a su mejor amigo y luego se aventó. Pero hay como ciertas inconsistencias en la historia, contradicciones en la historia de la esposa porque fue la que sobrevivió, fue la que contó todo. Hay ciertas cosas ahí que están medio escabrosas y... Habría que... Pareciera ser que sí. Miren, hasta le podríamos hacer un programa al Cancerbero. Ahí yo creo que a muchos de los seguidores les gustaría. Sí, estaría súper bien. Coméntenos aquí abajo si quieren un programa de Cancerbero. Sí, coméntenos, estaría bueno. Estaría buenísimo. Bueno. Gracias a Silacatzin Ra. Muchas gracias a Silacatzin Ra. El siguiente comentario es de Diana Ortiz y Daniel. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Quién? El que la hace Ra. El que tiene sus canciones bien chistosas. El de Llevo dos horas haciéndolo bien rico. Ah, el Faraón. El Faraón Love Shady. Faraón Love Shady. Bueno, el siguiente comentario es de Diana Ortiz Vidaña. Diana, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a Diana. Gracias por compartir tu comentario. Ella dice... A estas alturas de la historia no creo que exista alguien. Incluso todos y cada uno de nosotros estamos dentro de la creación de los que dirigen el mundo. Somos lo que ellos han creado, nos guste o no. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso. Aunque, bueno, también cooptados así de que formen parte de una agenda específica. No, o sea, pues eso diferencia. Bueno, el rebaño desconcertado como que nada más sigue inercia por inercia las agendas, pero los que están trabajando y dirigiendo agendas son muchos de estos artistas. Yo todavía creo que hay cosas que están fuera de ese sistema, como Ankuna Kitchen. Así es, Ankuna Kitchen fuera del sistema. El rebaño de Ankuna Kitchen no está cooptado ni mucho menos. Yo voy a echar otra galletuki. Ankuna Kitchen hace postres deliciosos, nutritivos, saludables, plant-based, veganos, sin gluten. Son postres que no solo son deliciosos, sino también tienen un alto contenido nutritivo, ya que están hechos a base de semillas, de harinas alternativas, etcétera, etcétera. Aquí en pantalla aparecerán sus redes sociales para que vean el catálogo de postres que manejan. Recuerden que hacen envíos a toda la República. Y si ustedes hacen su pedido con el código AMORFATIMX, se les dará un 10% de descuento. No se queden sin probar las delicias que prepara Ankuna Kitchen y hagan su pedido ahora. Muchísimas gracias, Ankuna Kitchen, por compartirnos estas delicias. ¡Qué delicioso, Ankuna Kitchen! ¡Qué delicioso! Va, ¿no que se come su guayita? ¡Ale va! Dice nuestro amigo Emilio Pinzón. Un saludote, Emilio Pinzón. Ninguno. Todos lo tienen de alguna forma. Otros más fuerte y por otros propósitos interpuestos por los de arriba. Nadie puede disfrutar de las mieles de este mundo, a tal grado que un artista, fama, riqueza, poder, prestigio, sin tener que rendir servicio a alguien o adoración a alguien por este medio, como dice 1 Juan 5, 19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. En Lucas 4, 6 y 7, el diablo le dice a Jesús, Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas un acto de adoración, todo será tuyo. Cuando vemos videos de artistas atascados de satanismo, referencias mazónicas y sus ideas grotescas, eso es, los actos de adoración. No los hay. Y nos puso una serie de fotos que no puedo ver porque no sé por qué, no alcanzan aquí los datos, pero son unas fotos de artistas con... Ahí las pueden ver en el grupo de la comunidad. No me da... Ah, ¿dejó fotos? De artistas atascados de demonios y eso. Pero es cierto, pues sí, pues es que la mayor parte de estas personas... ¿Quién sabe qué opinas tú ya del satanismo? A grosso modo, a grosso modo. ¿Qué es el satanismo que nos muestran los artistas? Es una forma de inculcar miedo en las masas. Porque coincido un poco con Magas Matis, que dice que cuando llevas a toda la gente a pensar que el poder está en un ser superior a la humanidad, es decir, un ser que va más allá de... O sea, alguien con poderes supernaturales, ¿me entiendes? Automáticamente ya te pones abajo de... Ya está fuera de tu control. No puedes contrarrestarlo porque eres un humano y no tienes los poderes que tiene Lucifer, por ejemplo, o un demonio. Sí, claro, claro. Ya ni te esfuerces. Entonces, cuando piensas que las élites están utilizando estas fuerzas sobrenaturales para controlar al mundo, dices, pues sí, uno qué puede hacer, ¿no? Como que te reduce, te hace más pequeño. Además de que también, no, o sea, pues se desvía la atención y entonces dices, no, pues es una agenda de Satanás, no es una agenda de seres humanos, ¿no? Que son vencibles, son derrotables. Entonces, creo que va mucho por ahí. Ahora sí, sí creo que hay trata de blanca, sí creo que hay, o sea, hay tráfico de menores, hay un montón de cosas terribles. No estoy tan seguro sobre estos rituales satánicos de sacrificio, o sea, no lo sé. O sea, no lo puedo descartar por completo, pero así como nos lo venden, yo creo que no va por ahí tanto. Va, va. Pues te digo porque una de mis más grandes referencias era Ted Gunderson, y bueno, resulta que Ted Gunderson estuvo cubriendo también como cuestiones, puse eventos falsos de artistas y cosas así bien raras. ¿Ted Gunderson no es el que mandó su carta desde Facebook? ¿Ese cómo se llamaba? Ese era el de los clones, este... Ah, Simón. Ah, ya se me olvidó su nombre. Donald Marshall. Donald Marshall, ¿te acuerdas de la teoría de simulación que no te acordás el nombre? Es Nick Bostrom. Nick Bostrom, cierto. Ahí te va, bueno, seguí tú. Mira, Jorge Calderón, hablando de calderones. Ah, bueno, ahora te acuerdas, eh. Me acordé después, como tres programas después, pero dije, no, creo que ya no has tenido algo. Jorge Calderón Vargas. Un saludo, Jorge. ¿Será de los calderones de las élites? ¿Será de los calderones de las élites? Puede ser. ¿Eres? Sí, sí, déjanos un like. Guiñanos un ojo de tu casa, no lo vamos a ver, pero tú guiñalo. Bueno, él dice, Canserbero, claro, investiguen un poco su historia. Él regalaba su música y hablaba de un verdadero cambio moral y social y el gobierno de su país lo mandó silenciar. O sea, hay varios que empatan con Canserbero. Sigue, 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 porque son cortitos. Bueno, sigue, entonces, Bania Hernández nos dice, saludos a Bania, dice Horus. Changurus. Horus. Horus es un, o sea, bueno, ¿se refiere a la deidad egipcia o hay un artista que sigue? No, a la deidad egipcia. Horus no está, no entendí. Bueno, está cooptado, güey, él no. Está cooptado Horus, pero es parte de la fórmula de las historias y todo ese asunto, güey. Las fórmulas de deidad, en fin. Naif Castañeda, te mandamos un saludo, Naif. Abrazote. Dice, Tyrone José González Orama, o Tirone José González Orama. Canserbero. Ah, ¿así es él? ¿Ese es su nombre o qué? Te digo que varias personas coincidieron en Canserbero, no estaba el Aldo. Alexis Albarrán, saludos a Alexis, dice el Aldo. El Aldo no está cooptado. Ya, ya me salí de la agenda reptiliana. Él es reptiliano. No, que él es reptiliano de los buenos. Él es de los buenos reptilianos, de los que todavía creen en el mundo. El Darks de las paletas, dice nuestro amigo Juan Carlos B.T.S.T. El Darks de las paletas, el Darks de las paletas, sí, yo no creo que esté cooptado. Es auténtico. Luis Alejandro Valseca Mejía dice que Grupo Nietzsche. Pues sí, no creo que los salseros estén cooptados, o quién sabe. Es que todos los grupos regionales, supongo que sí tienen, de cierta forma, tienen unas agendas que les marcan sus disqueras. Sí, esos son los siguen, ahí sí yo creo que borreguen un montón. Moreno Edwin, Can. ¿Quién? Can. ¿Quién es? Can Cerbero. Dice Moreno Edwin. Sí, muchos con que Can Cerbero es ese. Sí, hay que hacer un programa Can Cerbero. Vamos a hacer un programa. ¿Qué tal que lo desmentimos? Para el exclusivo, para que paguen. ¿Qué tal que desmentimos a Can Cerbero y pum, vale? Está bien interesante, güey. No sabemos, no sabemos, pero vamos a hacer un programa de Can Cerbero. Ya está. Ya está. Ya está. No se diga más. Aunque se oponga, lo vamos a hacer. Imagínate que sí, da, descubrimos. No, pinche Can Cerbero es sobrino hermano de tal, güey. Gustavito Vargas, saludos a nuestro amigo, queridísimo amigo Gustavito Vargas. Dice, ¿qué tal la Taylor Swift con sus ritos satánicos en sus conciertos? Pero es que todos, güey. Todos tienen ese tipo de rituales. ¿Crees que sí sea como para chupar la energía a la banda? O sea, que sí se alimenten de ciertas energías, güey. Pues ya vimos lo de Sam Smith, ¿no? ¿Cuál? Lo del, bueno, el... En los Grammys, ¿no? ¿Fue en los Grammys? En los Grammys. Pues ya ves la lana del rey que empujó a la gente con su poder. Y todo el cambio que hay. Tú no crees, güey, porque no crees en nada más que en los Iquitú, pero... Este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan en la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. Y este es un video para invitarte a que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Tendrás acceso a videos privados, escenas detrás de cámaras y bloopers. Podrás ver los episodios antes de ser publicados. Recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fatih y 145. Y muchas sorpresas más. ¿Ya esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor Fatih y la infinita brevedad del ser. Hasta luego. Pero fuera de los Iquitú, sí, güey, sí es neta. Bueno, pero hablamos de lo más evidente que es Sam Smith, que se ha vuelto... Ese vato se transformó. Ya tendencia que... Sí, sí se transformó. Sí se transformó. Sí se transformó. El vato era una persona normal, entre comillas, muy grande. Y el Sam Smith que ahorita vemos no se parece siquiera al Sam Smith que era antes. O sea, de que sí se transformó, se transformó. Le hicieron MK Ultra, por supuesto. Ahí se ve, es bien claro. MK Ultra, claro. Se le ven los ojos, güey. Sus ojos están vacíos, cariño. Sí, 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 sí. Ahí ya no hay un ser humano, cariño. Muy cierto. Sí, güey. Entonces ahí está. Vemos el ejemplo, blen claro, del MK Ultra todos los días, todo el tiempo, siempre. Y pues no, claro que la Taylor Swift. ¿No has visto que se parece... ¿No has visto el parecido que tiene Taylor Swift con...? ¿Un reptil? No me acuerdo cuál es el nombre, pero es la que era esposa de Anton LaVeille. Anton LaVeille es el fundador de la Iglesia Satánica de Estados Unidos. Oh. Su esposa se parece un chingo a la... Más bien, la Taylor Swift parece un chingo a esa señora, güey. Dicen, dicen, que por ese parecido probablemente es a su hijo. Y a lo mejor hasta de Anton LaVeille. Y ese vato, pues fue... Obviamente trabajaba palacía y todo, güey. Pero el vato fundador de la Iglesia Satánica... Es que sí puede ser como... Sí se podría tratar de algún movimiento energético, definitivamente. Porque hay energías, ¿no? O sea, realmente sí se crean... Los ambientes sí se ven influenciados por nuestro estado anímico. Y nuestro estado anímico pues tiene que ver con el tipo de símbolos que recibimos. Entonces definitivamente tiene mucho que ver por ahí. Y ahora que invoquen a seres supernaturales y deidades... Es que son las energías que nosotros mismos creamos con nuestra emocionalidad. ¿Y si sí? Y si sí, pues entonces... ¿Y si sí? No sé. ¿Y si sí fuera el pinche patas de cabra? ¿Y si sí? ¿Y si sí es cierto? ¿Y si sí es cierto que fuera el patas de cabra, güey? Pues bueno, que dé la cara y nos agarramos a... Pero mira, si fuera el patas de cabra seguramente tiene que haber una energía que lo equilibre. Sí, pues definitivamente. Bueno, no, o sea, si está el patas de cabra entonces también existe Dios. Jimón. Que lo contrarreste. O si ya lo mató, pues ya no. No, porque si ya lo hubiera matado ya... Esto también fuera un cagadero mucho más grande de lo que es, ¿va? Ajá. Sí es cierto. Yo honestamente no creo. No creo en... O sea, creo en energía, pero más que se rige por como la emocionalidad, la influencia de nuestro proyectar en el externo. Bueno, la retroalimentación de interioridad y exterioridad. Híjole, carnal, pero ¿a poco no crees ya? Vamos a tener nuestro programa en octubre, vamos a tener nuestro programa. Ya no crees en otros reinos así energéticos, espirituales. Te digo que yo creo más en el campo de la conciencia y que se mueven símbolos en la conciencia, sí, definitivamente. Pero dentro de la conciencia que da vida a esta materia, ¿no crees que existe otro tipo de materia diferente a la nuestra, güey? Como lo que platicaba esa vez contigo que te decía que, güey, a lo mejor puede que haya una posibilidad de que existan seres que sean hechos de energía electromagnética o seres hechos de energía infrarroja. Yo creo que más bien, o sea, los pensamientos sí, sí se mueven, pues, o sea, funcionan como entidades energéticas, los mismos pensamientos. Pero, pero los pensamientos tuyos. De todos. No, por eso, pero tuyo es humano. ¿Cómo? Si tus pensamientos como humano, güey, o sea, no. Yo creo que todo emana energía de distintas maneras, güey. Ajá, por eso es lo que iba, o sea, la pregunta es si así tú, o sea, nosotros como humanos tenemos pensamientos y tenemos un acceso a la conciencia junto con el resto de los animales que vemos, pero no podría haber la posibilidad, güey, de que en otros reinos de cosas que nosotros no vemos, porque nuestra capacidad de observar es muy limitada. Sí. De experimentar también, güey, muy, muy, muy limitada, o sea, no somos ni el animal número 10, no estamos en el top 10 de animales que perciben cosas. Sí, a ver, atraviesa la pared. Justo, justo, ¿sabes? O sea, no estamos ni en el top 10 de los animales que pueden hacer cosas chingonas, güey. Lo más chido que tenemos, pues, es nuestra capacidad. Bailesitos de TikTok. Creo que nuestra capacidad de raciocinoidad es nuestra capacidad máxima que tenemos, ¿no? Y la gente la desaprochamos bien cabrón, o sea, somos bien babosos como especie. Pero ¿no crees que exista otro tipo de seres, güey? O sea, no te digo que sean diablos ni nada, o sea, ni duendes, pero simplemente otro tipo de seres que no estén hechos de carne, vaya, sino seres que puedan estar hechos de energía electromagnética que tengan otro tipo de pensamientos, otro tipo de accesorio. No lo descarto, no lo descarto, pero no estoy muy seguro de ello. Yo creo en ecos energéticos. Ya le hemos hablado también, o sea, sí creo que hay como ecos energéticos. Pero tú lo miras. Que los podemos catalogar como otros seres, otras formas y tal. Sí, sí. No sé, o sea, no sé realmente. ¿Pero lo mides en función de tu naturaleza humana? No, en función de la naturaleza de la misma naturaleza, o sea, todo emana, deja un eco energético, todo. Pero, pero, es que tal vez, más creo que estoy exponiendo a mi pregunta. Oye, si no, Carlos Trejo ya hubiera sido. Güey, cálmate, porque ya va a congelar un fantasma. ¿Dijo? Él dijo que su siguiente es congelar un fantasma. ¿Cuándo dijo eso recientemente? Hace como seis meses tal vez, güey, después de que le dijo, por el décima vez, dijo que le iba a partir su madre la dame. Dijo que Jarro le iba a dar dinero para congelar un fantasma. ¿Energía ectoplásmica con helio? No, con nitrógeno, perdón. Es el que congela. Yo creo que va a congelar a Adame como un fantasma. Primero le va a hacer un fantasma y luego le va a congelar. Le va a dar pinche congeladores. Va a congelar el fantasma de Adame, ¿no? Pero, ajá, justo, o sea, lo que te decía es que medimos las cosas en función de la naturaleza, de lo que vemos, de lo tangible, de la organicidad de la materia. Pero cuando no es la organicidad de la materia, no hay espacio para otros seres que sean muy distintos de nosotros en otros reinos diferentes. De la misma conciencia, por supuesto, porque todo viene de la misma zona. Ya lo platicamos. Sí puede ser, o sea, sí puede ser, sí puede ser, pero es que la conciencia es muy vasta. Y yo creo que se mueve en la conciencia. Pero es que es lo mismo como el simbolismo que hay en los sueños. O sea, son seres que viven en esa realidad de la conciencia. Así sí. ¿Con qué certeza dices no? No, estoy diciendo con completa certeza. Yo estoy diciendo lo que yo creo. Estar un escondidillo de decir, no, yo nunca dije que no, porque si un día se me aparece un pinche fantasma, así, no, yo nunca dudé. Pues no, o sea, sí dudo, no, al contrario, yo sí estoy dudando. No estoy asegurando nada porque no tengo... Pero yo, bueno, yo considero que sí hay posibilidad, pues vaya, más bien la respuesta es mía. Yo considero que sí hay posibilidad de que existan otro tipo de seres de los que nosotros no tenemos ni de cerca la configuración de cómo son. No te digo que vivan en otras dimensiones, como dicen el güey del... O sea, que vivan en otros planetas, y eso sí. Sí, pero no me refiero a que vivan en otras dimensiones o que los puedas hacer a través de... Yo considero que si hay espacio para seres que vivan, que sean una composición bien diferente de nosotros, pero no los hace especiales. Solamente están compuestos de otro tipo de energía. Su energía compone otro tipo de materia, vaya. No materia orgánica. Puede ser una materia intangible, que para ellos será su materia. Transdimensional. Pues imagínate un ser hecho de energía electromagnética. Un ser hecho de energía electromagnética, en principio ni se parecería a nada a lo que conocemos nosotros. Es un ser muy extraño, que a lo mejor su misma composición materia para él sea diferente y en su reino sean iguales todos, pero pues ese ser no puede... No puede interferir con nosotros más que de ciertas formas, güey. Pero no puede platicar contigo y conmigo así, güey, porque es un ser hecho de electromagnetismo. Yo considero que hay espacio para eso. Sí, hay espacio. O sea, yo lo dudo un poco, honestamente. O sea, yo le doy cabida a más otras posibilidades, a energía movible que influencia nuestro entorno. Influencia nuestro entorno. Pero, pues, no puedo descartar lo otro tampoco. Te digo, yo voy como fluctuando de mis pareceres y todo, ¿no? O sea, ya veremos qué sigue diciendo la vida. Y lo digo porque, pues, bueno, allá a estas alturas del partido ya hay muchísima tecnología que podría captar ese tipo de otras formas de vida y todo. Pero es que no está orientada a ello. La que conocemos nosotros, güey, porque no sabemos las tecnologías reales, güey. ¿Qué tal si es como decía yo? ¿Qué tal si es cierto, güey? ¿Qué tal si es cierto todas las mamadas? Bueno, ahorita nos vamos al exclusivo para hablar de esa serie. Pero bueno, por último, leemos el comentario de Elles Rosales o Geyes Rosales. Geyes Rosales. Te mandamos un saludo. Gracias por tu comentario, Geyes. Abrazarte, Geyes. Pienso que al inicio de su carrera, ninguno. Pero llega un punto antes de ser mainstream en donde deciden. Quedarse a ese nivel de fama o incluso en el olvido. O saltar el ruedo y coptarse. Esto lo veo cuando escucho el primer álbum o segundo álbum de un artista. Lo general es su esencia. Neo se perrea al público. Ejemplo, Shakira. O los populares cantantes de un solo hit. Ojo, eso no aplica a artistas de fábrica tipo BTS o Backstreet Boys. ¿Puede ser? O sea, sí, sí, sí. Yo creo que hay como dos tipos de coptados. Bueno, Shakira no, manche. Shakira yo creo que sí desde el inicio. Que por ahí nos dijeron, ¿Shakira ya no era novia de la Antonia de la Rúa? ¿Cómo no? Si era la novia de Antonia de la Rúa cuando se acostó con el piqué. Pum, vale. Sí, era. Sí. Datos duros. Duros datos. Ah, mi compa dice, ya que venga. Ya, ya, esperemos que sí, ya. Pues sí, yo creo que sí existe esa forma de coptar. O sea, sí, seguramente hay artistas que pues no... Que empiezan normal y lo formégale. Y después los agarran y ya los utilizan. Eso sí es muy cierto. Pues parecisa ser que a la KDPR eso le pasó. Porque KDPR empezó con canciones que no pegaban y luego de repente fue ámbale. Y era novia del Russell Brand. ¿Tú quién consideras que podría ser un artista que no esté coptado? Además de ti. El War. No, pero de los... Sí, sí, sí. O sea, mi War es un artista. Claro que es un artista, pero de los mainstream, pues. No, mainstream yo creo que ninguno. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Estoy intentando pensar, pero... Cáncer Verde. Estoy pensando, estoy pensando. Marshall's Mother III. O sea, artistas de los chonchos, dices. Pues igual. No, porque hay muchos grupos musicales que yo sigo que seguramente se han contado. Conocido, alguien con chonchos que se ha conocido, nada más. Así que tú digas... No los chonchos, porque los chonchos ni uno. Pero un artista que tú digas, güey... Un artista... ¿De qué ramo del artista? Él que sea, loco. ¿Qué ramo artista? ¿Robin Williams? ¿Crees que es Robin Williams? Sí. Entonces, sí, no... O sea, a lo mejor, porque pues ya no... ¿Ray Chappell? David Chappell, pues no sé, güey. Es súper compa del Joe Rogan. Sí, pero no es que lo cancelaron una vez, güey. Porque el vato, no sé qué chingados dijo en contra de las élites y le metieron un buen putazo. Me lo pusieron... Puede ser, eh. Puede ser que el de Ray Chappell... No sé. Ricky Gervais. No, man. No, man. ¿Tú crees que le permitirían decir esas cosas en... No, manches. Ese compa... No, no estaría vivo. No estaría vivo. ¿Ray Chappell? No, no. Podría ser. ¿George Carlin, güey? No, George Carlin... Pues es que yo diría Bill Hicks o George Carlin, pero al parecer, o sea, más Mati sí los tira a todos por la vida. También a George Carlin, güey. También, güey. Y le dices... Es compa oposición controlada, también. ¿Más Mati? Más Mati. No, ese es el único artista que... No, ese es... Tiene que irle contra el mundo, ¿verdad? Todo, ¿no? Es el contra el mundo. Yo diría que Pati Navidad. Pati Navidad yo siento que no está cooptada. Pati Navidad te ha dicho muchas verdades. Ella se opuso a las piquetes desde el principio. Los de la cotorrisa. Los Loboski, pero el Loboski, acuérdate que es este... Judio Germano. Es Judio Germano. Entonces, no, seguro ese compa sí tiene. Sí trae ahí, ¿eh? Puede ser, pues que si nos ve, que nos diga. Uy. Es que sí está... Pues Alex Jones, pues... Yo compro a Alex Jones. No, Alex Jones, no. No, manches, no. Este güey del... ¿Cómo se llama su otro compa? Del Joe. Salud, un artista. Del otro compa. Del otro compa. Ah, ¿el Eddie Bravo? El Eddie Bravo. Yo ya dejé de confiar en esos compas cuando te digo que nunca mencionan las corporaciones. Siempre hablan en cuanto al gobierno. El gobierno y sabemos que el gobierno es el... No, no es nada. O sea, es... No, pues son los achichintes. Son los que da la cara en realidad. Sí. Pero hay una... Sí, sí, sí. Hay una vastedad detrás de todo ello. Uy, no sé. Entonces, no sé. Jorge Bergoglio, ¿no? Tampoco. ¿El Papa? No, pues no, manches. Déjame, es que no, ¿eh? Roser Brand, pues no. No, Roser Brand sí está... Sí está controlado. Sí, no, Roser Brand sí se ve muy... Oye, que te digo que me sorprendió que haya llegado a las mismas conclusiones que Miles Matis en su programa, ¿eh? A lo mejor. Pero se me hizo raro. Porque sí mencionó nombres y todo eso. Yo casi no lo hacemos. Es que la gente casi no hacemos eso de leer a Miles Matis. Ay, no hay la de bicho Miles Matis. No sé, ¿eh? La verdad es que no sé qué artista no puede estar ahí dentro. ¿Steven King? No, manches. Steven King está súper mega... ¿Y crees? Sí, por supuesto, ¿eh? Tú, Luis, ya nada más dinos el tú. Yo digo Pati Navidad. Este güey no dijo ni uno. ¿Tú cuál? Más, Más, ¿es artista? ¿Eles pintor? ¿Ya la sentiste? No, güey, yo creo que sí ya... Al huele que no sé cooptados, pero pues ya está en una disquera que les dice que sí, a qué sí hacer y qué no hacer. Pero todavía no lo hacen. Pero tú... Pero es que, ¿qué tipo de cooptación hablamos? Porque una cosa es que te hagas algún representante que te dice qué hace y qué no. Y otra cosa es formar parte de una agenda establecida para manipular a las masas. Apenas. Pero todavía no están cooptados. Bueno. Pues así, así las cosas. Sí, el Iskander. Iskander, a beso dulce. Te voy a besar los labios. No, ni vea, ni vea, no sé quién. Ah, me compascando. Ah, Oxlac. Oxlac Castro. Pero él es podcaster, él no es artista. Es youtuber. De youtuber. Pero Oxlac Castro. ¿Jayo Maussan? Ay. Sí, ¿verdad? Sí. Es libanés. Sí, claro. Es cierto, es cierto. Javibi. Puede ser que no, ¿eh? Puede ser que el Maussan o sea, solo puzan de... Y el DM del Tom con la escopeta. Estaría buenísimo invitar al Maussan, ¿eh? Estaría muy bueno invitar al Maussan. A ver si algún día se nos consigue. Alfredo Jalife. Yo creo que el Alfredo Jalife no habla de muchas cosas que sabe, y él lo admite, ¿eh? Sí, va. Dice cosas que no puedo decir porque, pues, o sea, él admite... El pendejo no sabe, dice... O sea, él forma parte de algún círculo importante, definitivamente. Yo sí noto cierta honestidad, o sea, como que sí tiene interés genuino por los mexicanos, o sea, por la población, pero definitivamente, pues, está protegido por algunos círculos, ¿no? Porque también de lo que habla, dices, bueno, como... Yo creo que sí se protege con algunos círculos y está como... Sabe navegar con las élites, o sea, definitivamente. Sergio Sepúlveda. El de difícil de creer. Difícil de creer. Ah, vamos, pues. Órale. ¿Con qué? Ah, bueno, ya nos despedimos, ahora sí, por supuesto. Pero antes de decir adiós, queremos recordarle a nuestra querida Dicea que si no está suscrito a nuestro canal, pueden hacer la hora de lección a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos a compartir nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. En serio, no se olviden de compartir nuestro contenido. Ayúdenos a hacerlo viral. Síguenos en todas las redes sociales como Morfati MX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. Manden sus solicitudes para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en este programa que es Voces de la Comunidad y para compartir su sentir o algún tema de su interés. Si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo, algún aporte económico, le agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía SuperTanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento. Muchísimas gracias a tu amor, Fati. En la infinita brea del ser. Hasta luego.